¡Ah, buena patada de Rey Mysterio! ¡Lo hace! ¡Buena rama para embestirlo! ¡Uno, y dos, y dos! ¡Ah, que cerca con la victoria! ¡Qué buen abrazo, Rey Mysterio! Más que cerca de la victoria, era para que terminara, no lo puede creer. Mira, Rey Mysterio, pero mira, Damian Priest y Edge abandonaron el lugar, no están por todo, ¿eh? Vamos a ver el lado positivo, algo que parece que no tiene nada de positivo. Solamente se quedaron los dos hombres que están compitiendo en este momento. Rey Mysterio y Fimbabwe. ¿Te parece? Esto es bueno. ¡De tú a tú! Eso es lo que queríamos ver, los grandes enfrentados. ¡Tú me das y yo te doy! ¡Por arriba, por abajo! ¡Buenas patadas de Rey! ¡Bloqueadas! ¡No fueron bloqueadas nada! Y finalmente, de esta manera había castigado Damian Priest y no pudo conectarlo como quería. ¡Sí! ¡Se adelanta de forma portentosa! ¡Para comerle los dulces! ¡Oh, oh! ¡Y parece que lo van a mandar a volar! ¡Disparado! ¡Gracias en el centro del pecho! ¡Se lo perforó para el Coup de Gras! ¡Buscando victoria! ¡Esto le va a doler más a Edge que a nadie! ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dominic! ¡Por ningún lado! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No, Coup de Gras se movió Rey Mysterio justo a tiempo! ¡Y mira, 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 mira! ¡Lo tiene listo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena rana! ¡Cómo lo pone a gozar! ¡Finalmente entrará! ¡Lo llamó a San Diego! ¡El 6-1-9! ¡Ahora sí! ¡La que te debí! ¡La que te debía! ¡No! ¡Esto iría cargando el cuerpo casi inerte de Domini! ¡Mira, mira! ¡Mira el rostro de Dominic! ¡Dios mío! ¡Esto no va a parar! 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 ¡A Rey! ¡A Dominic Mysterio! ¡1916 primero! ¡Y después el Coup de Gras para la victoria! ¡Dios mío! ¡No quiero ni contar! ¡Perdónenme! ¡Pero no quiero ni contar! ¡Debo hacerlo porque es mi trabajo! ¡1, 2, 3! ¡Pero! ¡¿A dónde va a llegar esto, Dios?! ¡Mira el rostro de Dominic Mysterio! ¡Aquí se está cantando una victoria para Finn Balor! ¡Pero cómo era posible que Rey Mysterio siquiera reaccionara! ¡Mira su hijo cómo está! Amigos, definitivamente no encuentro el fin... No encuentro el fin de esta rivalidad entre el Día del Juicio y la familia Mysterio. Lo tenía listo, listo para el Session 9. Por primera vez parecía que lo iba a completar. Pero cuando entraría con el cuerpo casi inerte de su hijo que había discutido... Hacía poco con él porque le dijo, preferiste estar del lado de Edge y no mío. Eso tiene que dolerle terriblemente a Rey, que obviamente se descuida. Primero viene el 19-16 y después un Coup de Gras para la victoria. ¿Cómo ves esto, Jenny? ¿Cómo va a acabar esto? Por favor, completa y absolutamente atroz. Y cuando Edge y Damian Priest salieron del panorama parecía que se había alejado cierto tipo de peligro. Se quedaba esto en un mano a mano. Y Rey Mysterio estaba muy cerca de ganar esa contienda, pero... Pero de ahí a pasar a esta imagen, mira el rostro de Dominic Mysterio. Con todo respeto al gran Edge, yo pienso que él tiene gran culpa de lo sucedido esta noche. Por favor. Debió esperar que esto pasara y después hablar con Rey y con Dominic para pedir disculpas por lo sucedido la semana pasada. No presentarse antes de la contienda, porque miren lo que provocó. ¡No! ¡No!